Porque somos los precursores de tu amor Si vi no soy a nada Desde que tu te me fuiste Mi vida ha cambiado tanto Ahora soy un hombre triste La soledad me está matando Lentamente me consume Se me burla y me come Y luego ella a mi me cumple Si vi no soy a nada Desde que tu te me fuiste Mi vida ha cambiado tanto Ahora soy un hombre triste La soledad me está matando Lentamente me consume Se me burla y me come Luego ella a mi me cumple Me haces tanta falta Verdadera falta Desde que tu te fuiste Sin ti no soy a nada Vivir sin ti no puedo Tampoco lo puedo Dejar de pensar en ti no puedo Me haces tanta falta Verdadera falta Desde que tu te fuiste Sin ti no soy a nada Vivir sin ti no puedo Tampoco lo puedo Dejar de pensar en ti no puedo Tampoco lo puedo